6.200 es nuestro número de WhatsApp. Estamos haciendo país en vivo en la pantalla de Argentinísima Satellital. A partir de ese número, como siempre, recibimos llamadas telefónicas. Tenemos invitados en piso. Un programa que arranca hoy a las 7 de la tarde, aquí en la pantalla, sin ninguna duda, más federal de nuestro país. Estoy hablando de... Están con nosotros Walter y Patricia. Ellos son los conductores del programa. Lo voy a leer. Espero que no se enojen. Son invitados, son nuevos. Voy a leer. El Quincho Cienaguero, ¿se llama eso? ¿Sí? Correcto. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Me alegro mucho. Bueno, nada, todos queremos saber de qué va, de qué trata este programa El Quincho Cienaguero. Bueno, El Quincho Cienaguero presentamos a gente sobresaliente de la movida tropical y a los nuevos también. A los que recién se inician, a los que por ahí son esos que por allí no tienen la posibilidad económica o temporal de estar en algún canal. Todos tienen la posibilidad. Todos. Cuando digo todos, es todos. Y por supuesto tenemos también el Tinte Solidario. Ah, muy bien. Es un programa con ribetes solidarios. Muy bien. Bueno, en un momento tan complicado también del país, la economía, digo, está bueno que haya también solidaridad. Pero vayamos por parte. Primero, ¿cómo surge? ¿Cómo se les ocurre la idea de este programa? De darle posibilidades a todos los artistas. Porque es real lo que vos decís, Patricia, ¿no? Digo, hay muchos que tienen la posibilidad de tener un manguito, de pagar un espacio en algún canal de televisión. Bastante, son bastante caros. Pero acá tienen la posibilidad de mostrar su arte, ¿no? Claro, que pasa que Patricia empezamos, yo soy el cantante del Grupo Los Cienagueros, ¿qué tal gente? Bueno, yo soy el cantante del Grupo Los Cienagueros, como dije, el señor Patricio Campos, la productora de la banda, con Daniel Bumbau y Nadia. Y bueno, el Kinchio nació a partir de una idea que no hace mucho, que estamos hace poco, para poder ayudar a gente que no puede llegar a otros lugares por la parte económica. Y aparte, es muy federal el programa, hay folclore también, hay muchos invitados. Bueno, si hay folclore, por supuesto, este es el canal ideal. Estuvieron los manceros santiagueños en el Quincho. Ah, mirá. Los Cate. Los Cate. ¿Vos sabés que los manceros son? Los Pasteles Verdes. Mirá, mirá que interesante. Estuvo Mario Luis. Los manceros santiagueños son, sin ninguna duda, una institución del folclore, pero es el más pedido acá en Narcanismo. Van a volver a estar, porque van a volver a ser invitados, y ya estuvieron con nosotros, y la verdad que para nosotros fue un orgullo terrible tenerlos a ellos. Un honor, un honor tenerlos. Bueno, y ahora, sí, decime. Perdón, además van a estar presentes, si vos me lo permitís. Pero, por supuesto. En la premiación, en la gala premiatoria solidaria que vamos a hacer en épocas de Lomas de Zamora, el ingreso va a ser un alimento no perecedero. Artistas de primerísimo nivel, no solamente de la movida tropical, sino también de la movida folclórica y romántica. Todos con un alimento no perecedero. Estamos bien. Artistas. Por eso el programa dice el quincho sin aguero, porque es quincho. Claro. Artistas, músicos, locutores, operadores, dueños de boliches. El 22 de noviembre, desde las 17 horas. También vamos a tratar de hacer una síntesis dentro del quincho sin aguero para mostrar lo que fue esa agenda solidaria. Y la entrada es un alimento no perecedero para poder ayudar a otros lugares que lo necesitan. Ah, instituciones que, por ejemplo, le dan de comer o sustento a chicos, a familias que en este momento la van a estar pasando muy complicadas. Ella fue la creadora de esa idea. Ustedes están en zona sur, ¿no? Sí. O sea, son de zona sur, son de Quilmes, ¿no? Exactamente. Y volviendo al tema solidario, enfatizamos en leche en polvo, en chocolate, en azúcar. Más que nada para los chicos. Son los chicos los que necesitan. Los grandes nos arreglan. Siempre decimos, ¿no? Nuestras abuelas siempre decían, los grandes, una torta frita y un mate cocido. Pero los chicos... Como hace muchos años, ¿no? Necesitan, necesitan los chicos y hay que ayudar. Bueno, a ver, digo, me gustaría un poco más profundizar en la historia, ¿no? Del quincho cinaguero. Es que es un bebé recién nacido. Claro. O sea, no tiene historia, digamos. La vamos a empezar a construir. En esta casa. Exactamente. La argentinísima, se perita. Ustedes, digamos, antes hacían transmisiones vía redes sociales. ¿Cómo surge la... Sí, en canales digitales, en canales de Gleu. Hay un canal de Gleu de mi amigo Omar Vidal. Bueno, amigos nuestros. Y esta es la explosión a nivel nacional que buscan, ¿no? Claro, claro. Bueno, prepárense porque Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, nos van a... Nos ven desde todos... Desde Venezuela también creo que nos ven. O sea que desde todo el mundo nos ven. Lo que pasa es que hay una trayectoria muy importante atrás de todo esto. Están los cien agueros que la banda. Hace 14 años que estamos en la banda. La señora es la ONE de la movida tropical. ¿Por qué dice eso? Porque la verdad... Eso borralo. Eso lo saben. No, no, no. Lo saben todos. Es la movida casal de la movida tropical. Eso borre. En Argentina no hay premios para la movida. Es muy poco. Y la única que lo hizo fue ella. Que ella entrega los premios Candela. Y los salida. Con artistas de primer nivel. Han recibido premios, reconocimiento. Y ella la zaja a todo eso. Nos premiamos entre nosotros. Claro. O sea que nadie nos premia. Podemos nombrar algunos de los que fueron... Pero por supuesto que decía. Aparte no está mal esto de premiarse entre los propios. Porque mucha gente no tiene el conocimiento quizás de cómo se trabaja. De cómo se esfuerzan. De todo lo que hacen. En sacrificios. Justamente sacrificios. De muchas bandas. Claro, exacto. De recorrer el país capaz que haciendo hasta rifas para pagarse la nafta. Sí, sí. Totalmente. Esto está buenísimo. Que se premie entre los que realmente se conocen. El que tiene bandas sabe que toda banda empezó igual. Claro. Un garage. La casa de mi mamá. La casa de tu papá. Mi tío. Dame un patio. Préstame. Y las bandas empezaron todas. Así hoy por ahí muchas bandas se olvidan. Y hay que ser siempre humilde. Y acordarte cómo se empieza. Nosotros fuimos potencialmente creciendo como banda. Pero empezamos con un Renault 12. Poníamos todo el techo. Y íbamos a tocar. Pasamos el Renault 12. A veces nos bajábamos a empujar porque separábamos. Las marcas. Las marcas. Bueno, con el aire. Sí, sí, sí. No decir marcas. Está bien. No, no pasa nada. El Renault 12, escúchame. No, pero no. Ya hay Renault 12. Digamos, de la idea primordial. Obviamente el folclore también es un invitado de lujo. Sí, gracias. Queremos agradecerte a vos, a Ruth. A todo el personal de Argentinísima Satellital. A la gente que está detrás de cámara. Muchas gracias. Como nunca. Muchas gracias por todo. Bueno, personalmente sos una pinturita. Ah, visto. Así que bueno, piropeamos también. Dígalo más fuerte porque vino el conductor de la tarde. ¿Qué dijo? No, no. Tenemos una pelea interna ahí de quién es el más pintor. Porque él utiliza saco y vos sos más este... Hoy, mirá, hoy casualmente. Hoy salí rapidísimo de mi casa. Claro. Así que no hubo tiempo. De todas maneras, gracias. No, a ustedes y bueno, bienvenidos a esta gran familia. Bueno, salíse de esta casa, por supuesto. Así que... Y gracias por el recibimiento. Ahí me enteré que hay como una posibilidad de comer un asadito. Siempre hay más materia dispuesta a nosotros. Hay posibilidad. Sí. Hay muchas. Muchísimas. En el quincho. Ahí está. En el quincho ceñaguero. Que hoy lo vemos a las 7 de la tarde en Argentinísima Satellital. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Y como se dice, en el ambiente, toda la merda. Merda. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir, no sin antes contarte lo que tiene que ver con Visit Argentina. Porque siempre, alimentá tu pasión, quedate sin aliento. Y como siempre te decimos, tenés que descubrir cuál será tu próxima aventura por Argentina. Seguí a Visit Argentina en las redes sociales y planea tus vacaciones. Gracias. 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 ¡Gracias! Por supuesto, como siempre, los amigos de Santino que nos visten de pies a cabezas allí, a cabeza, en Avenida Córdoba 16, no te ríes, 1608, lo podés llamar a Matías o a Bárbara, al 1161831500, siempre, siempre la mejor ropa para hombre, para tu tío, tu primo, tu abuelo, tu novio, para quien sea. En Santino, Avenida Córdoba 1608, nos vamos a retirar, nosotros nos encontramos, por supuesto, el lunes, como hacemos todos los días, País en Vivo, a la mañana, quédate con la primera edición de Noticiero Federal, luego José Envidia, toma, te lo dije, Claudio Santamaría.